Nuestro sol nos apagará Siento a los ángeles tocar Siento nada Nuestro final Nuestro sol nos apagará El día que me dejes Nuestro sol Nuestro sol Es pura soledad Quiero Nuestro sol Solo oírte cantar Un día que me dejes Nuestro sol Nuestro sol Nuestro sol Nuestro sol Nuestro sol Nuestro sol Prueba Una Nuestro sol Sub glorious Con Gracias por ver el video.